de la semana que nos visita Es miércoles, el arte de saber estar con el coach Abelardo Gorostieta que nos visita cada semana, a quien me da mucho gusto recibir en este estudio del Noticiero Vespertino. Coach, bienvenido. Gracias, buena tarde, Katia. Muy buenas tardes, ya lo sabe que el coach siempre nos trae temas, pues muy interesantes, que se pueden prestar a debate, para reflexión, muchas cosas, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de platicarlo en este espacio muy productivo, muy fructífero, pero el día de hoy especialmente, vamos a tocar un tema que también a su vez puede tocar algunas fibras sensibles, pero que es importante de reflexionar, coach, es la tristeza en Navidad. Vamos a empezar, si te parece bien, pues definiendo un poquito el concepto, tristeza es un sentimiento, pero en Navidad está enfocada a algo en específico, ¿no? Sí, Katia. Adelante. Buenas tardes, y como tú lo dices, afortunadamente son temas y son conceptos, que se puede interpretar a debate. Debate solamente son miradas diferentes. Así es. En toda la historia, tenemos filósofos, tenemos historiadores, tenemos mil personas que han hablado de esto y lo hicieron como leyes. Hoy, por ejemplo, en la psicología está Freud, está gente como Sócrates, Aristóteles, todos ellos han mencionado mil conceptos. Hoy también hay teorías como la teoría de la argumentación, que tienes que fundamentar todo eso, lo que hablas. Son mil interpretaciones. Claro, son visibles. Solamente, son interpretaciones, solamente que aquí lo que hacemos son temas para comprender de forma diferente el día a día. ¿Cómo le hacemos? Y por eso hoy hablamos de la tristeza. La tristeza también es una emoción, Katia. Es emoción. Es una emoción. La tristeza es una emoción natural, es una emoción básica del ser humano. Todos la tenemos. Así es. Solamente aquí es, ¿cómo interpretamos la tristeza? ¿Cómo la conceptualizamos? ¿Cómo la vemos? Entonces, los pensamientos colectivos hemos visto a la tristeza como una emoción mala, como una emoción negativa, y no es así. No debe ser así. No debe ser así. No tiene por qué ser así, estás de acuerdo. No tiene por qué ser así, ya que se la interpreto como una emoción negativa, puede generarme enfermedad, ya que una tristeza, la tristeza de forma prolongada, de forma prolongada, puede llegar al siguiente paso que es la depresión. Sí, de generar una depresión. Exactamente. Entonces, no, la tristeza, yo puedo ser triste, estar triste en el día. Sí. En dos de ratitos se vale. Se vale, ¿no? Sentirse triste, es como sentirse feliz. Claro. Ahora, también hay que ver que la tristeza ha hecho que grandes personajes como los poetas, los autores, los escritores. Así es. Han hecho grandes poemas, han hecho grandes canciones, y han hecho grandes obras. Y gracias a esos momentos de tristeza, de nostalgia. Sí, son sentimientos. Son sentimientos, como dices. Exactamente. Sí. Son para reflexionar. Totalmente, totalmente, pero entonces, ojo con la tristeza, ¿no? Hay un límite, hay hasta dónde, o sea, hasta dónde, como decías, ¿no? Para no a lo mejor queden una depresión y ya tener que acudir con algún especialista. Claro, es cierto, hay un límite de tristeza. ¿Cuánto, por ejemplo, una característica de la tristeza es que puede ser por ratos, por momentos, o por días. Ok. Solamente que se llega a más de 15 días, eso ya se puede llamar como algo así más crónico, y puede llegar a ya estar tabulada en una clasificación de psiquiatría con el DSM-4, que puede ser ya como depresión. 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 Entonces, puede, puedes estar triste un ratito, puedes estar triste en cualquier momento, se vale. Claro. Pero, pero no es mala, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a enfocarnos a la tristeza en Navidad, por ejemplo. En esta época ya, la próxima semana es Navidad. Exactamente. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se siente, por qué se llega a la tristeza? ¿Por qué se siente la tristeza? ¿Por qué se vive la tristeza? Se vive cuando tenemos la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Sí. Cuando perdemos un ser querido, que puede ser la madre, el padre, un hermano, un hijo. Un hijo. Se pierde, entonces imagínate una familia funcional que cada año con año hacen sus Navidades en familia. Sí, se reúnen. Se reúnen. Se reúnen. Todos, ¿no? Y de pronto, esa familia que siempre son los mismos por años, por diez, quince años se unen, se juntan, se reúnen, y de pronto, pasa un suceso dramático, por ejemplo, y se pierde un ser querido. Sí. Cualquiera de ellos. Claro, claro. Cualquiera de ellos. Entonces, en este caso, ante la pérdida, hay tristeza. Por ejemplo, si es la madre o si es el padre, la tristeza es mayor. Claro. Pero si es la muerte de un hijo, para la madre, la tristeza es mucho mayor. Sí. Si es la pérdida de un hermano, y si hay mucha integración entre hermanos, la tristeza es fuerte. Sí. Entonces, realmente, ¿qué pasa cuando al siguiente año vuelve Navidad? ¿Y qué pasa con esa familia que se reúne año con año? A veces ya no nos queremos reunir. Ya no está completa. Ya no está completa. Es que ya falta alguien, ¿no? Falta algo. Falta algo. 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 Falta. Esa persona, esa presencia. Pero realmente, yo creo que especialmente Navidad también es como más acentuado, porque bueno, a lo largo del año finalmente hay algunas reuniones familiares, que el cumpleaños, que el 10 de mayo, un etcétera. Pero Navidad especialmente tiende como que a, no sé, a agudizarse este sentimiento. Bueno, hay que ver que hay una programación colectiva a nivel mundial. Sí. Navidad, nacimiento de Jesús. Ok. Navidad, nacimiento de Jesús, Jesús, amor. Familia. Familia. Armonía. Armonía. Entonces, si te das cuenta, en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, la misma gente anda como que más, más, más ligerita, más en paz. De mejor humor, ¿verdad? De mejor humor y todo. Sí. Entonces, realmente son fechas que, que colectivamente. Sí. Ya estamos programados. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa, como te decía, cuando al siguiente año queremos ser una, una, repetir el evento? Sí. Y falta un ser querido. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no se siente igual. ¿Por qué? Porque hay tristeza. De hecho, hubo tristeza durante 365 días. Es la ausencia. La ausencia. Así es. Entonces, a veces ya no queremos, no nos atrevemos, pero por ahí hay siempre que nos motiva, siempre hay una persona. Sí, una entusiasta. Está, que vamos, échenle ganas. Vamos a juntar. Vamos a juntar. Sí, sí, sí. Piensen que está aquí con nosotros. Sí, recordándolo. Recordando. Hablando de él, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dura la tristeza de la ausencia? Dura en promedio, es que es diferente en cada persona. Cada quien, ¿no? Claro. Puede ser dos, tres años, cuatro años, cinco años incluso. Pues sí. Es que soltar no es tan fácil. No. Y más cuando suelta estamos, querido, y más cuando la madre al hijo no lo va a soltar tan rápido. Sí, no es tan sencillo, ¿eh? Y luego, hay quien dice, échale ganas, este, no pasa nada. Claro que, que pasa algo. Sí, sí, pasa. Y claro que, ¿cómo alguien se atreve a decir, échale ganas? Imagínate un hijo que le diga a la madre, mamá, échale ganas. Sí, ya. Donde él no perdió al hijo. Sí. Él perdió un hermano. Y es diferente. Es diferente a la pérdida. Así es. Del hijo. Así es. Así es. Así es. Pero bueno, estamos, no estamos exentos. Finalmente, la vida, pues, es un proceso, son cambios. Como a lo mejor ese día estamos todos al otro año, ya no vamos a estar todos. Eso no lo sabemos tampoco, ¿no? Es inevitable no vivir en este cambio. O, o sea, o ¿cómo lo, cómo lo abordamos? ¿Cómo podemos realmente a lo mejor decir, bueno, sí, no, no, no basta a lo mejor un poco de entusiasmo y punto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para en esta fecha? No se trata de no sentir tristeza, como ya le lo decíamos, pero se trata a lo mejor de, pues, llevarlo de una mejor manera, ¿no? Sí. Sin una pérdida sensible. Sí. Fíjate, Katia, que es importante. Primeramente, ver a la tristeza como una emoción natural. Saber que es natural. Saber que es, que todos los seres humanos lo tenemos. Normal. Normal. Que todos lo tenemos. Y saber que con el tiempo, poco a poco, se va a ir eliminando. Esta emoción se va a ir quitando. Ok. Entonces, tratar de no quitárnosla de inmediato. Por ejemplo, pasa muchas veces en los hijos, en los niños, cuando los papás ven a los niños tristes, inmediatamente quieren llevarlo al psicólogo, o al terapeuta, o al psiquiatra. Ajá. No. Yo creo que se vale también, una forma de quitar la tristeza, de eliminar la tristeza, es con energía, con lo contrario a la tristeza, que es la alegría. Ok. Entonces, vamos a movernos. Yo sé que entre las características de la tristeza es apatía, no querer hacer nada, desgano, dormir mucho. Falta de interés, ¿no? Falta de interés por todo. O sea, por todo, en general. No quieren hacer deporte, no quieren ir a la escuela. Ver a nadie. No quieren ver a nadie, no quieren salir con nadie, lloran. Sí. Son características. Sí. Solamente que muchas veces no hay que pensar, ya que como es lo mismo, se repite el mismo modelo que hemos vivido antes, ya lo hemos hablado. Sí. pensamientos negativos, produce sentimientos negativos. Ok. Y esos sentimientos, como la tristeza que está catalogada como un sentimiento negativo, produce sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que son aditivos, y eso hace que vuelvas a pensar en lo mismo y hace un círculo vicioso. Sí, es. Cuento y nunca acaba. Nunca acaba. Tal vez. Entonces, la idea es cómo cambiar el pensamiento, Katia. Sí. Vamos, cambiar el pensamiento, empecemos por ello y con el tiempo. Así es. Tratar de dejar de pensar en lo mismo, ya que si tú sigues pensando en la persona que se te fue, en la persona amada que tú perdiste, al seguir pensando en esa pérdida, sigues produciendo ese sentimiento. Así es. Y sigues produciendo las sustancias químicas, que son adictivas y se vuelve un círculo vicioso. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, dejar de pensar en lo mismo. Así es. El mismo pensamiento, pero cambiarlo. Romper. Romperlo. Por ejemplo, vamos a analizar al ser amado que perdimos. ¿Cómo era? Sí. Entonces, vamos a ver cómo era. Pero no solamente hablar de características positivas, también hay que hablar de sus características negativas. Así es. Que si era grosero. Gruñón. Que si era gruñón. Exacto. Que si era neurótico. Ponérselo. Porque resulta que a las pérdidas, a los seres amados que perdemos, casi, casi les ponemos alitas. Sí, les limpiamos toda la imagen, ¿no? Les limpiamos todo. Y era un ser humano. Sí, les limpiamos todo y empezamos a ser como un ideal. Así es. Un ideal. Y no, no son ideales. Son seres humanos como nosotros, que con características de un tipo y de otro, con comportamientos aprendidos. También. También. Bien. Y que a veces afectamos y ofendimos a otros. Pues sí. Y a veces sin querer y a veces queriendo. También, ¿eh? Entonces, en ese sentido, Katia, ¿qué pasa si hablamos de esta persona que perdimos, que amamos y que también reconocemos que él tuvo ciertas características que no eran comportamientos que no eran muy gratos y muy agradables? Entonces, eso hace que lo veamos como algo muy natural. Y de esta forma, el ser se pierde. Así es. Cuando lo sacamos de la mente. Mientras tú lo tengas aquí en la mente como un ser amado, un ser querido. Va a seguir. Suficiente. Claro. Sí. Y ya. Y la tristeza, vamos, dale la vuelta. Es como un amor. Aunque sea tu marido o tu esposa, tienes oportunidad de vivir nuevas emociones y vas a vivir nuevas emociones. Y experiencias. Así que, por supuesto, estar abiertos. Y bueno, por supuesto, te agradezco muchísimo, coach Abelardo Gorostieta, por estos minutos muy, muy interesantes. Tus datos estuvieron saliendo en pantalla a lo largo de esta entrevista. Para la gente que le interese seguir profundizando en estos temas y ponerse en contacto contigo, pues ahí estuvo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Katia. Buena tarde. Y nos vamos. Feliz Navidad. Sí, ¿verdad? Adelantada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en este noticiero vespertino. Soy Katia Mercader. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.